primero tenemos que ganar el campeonato financiero y estamos armando un equipo de fútbol por lo tanto también con presupuesto conservador y si elegimos barcelona ante otras cosas entonces yo le dije sin pensar lo que yo quiero estar acá en barcelona porque era mi sueño se acoplaron muy bien y arrancamos queremos ser un cuerpo técnico que viniéramos a hacer historia y bueno después todo lo que sigue empezando en nuestros primeros meses también con este accidente terrible que tuvimos en perú con ciertos hinchas mi papá se enfermó de cobi al comienzo porque nadie daba por nosotros que íbamos ganar la segunda etapa pero nosotros no podíamos dudar si no no lo íbamos a conseguir fíjate que barini siempre se tira donde vos patea yo para qué me contaba yo no me diga sabía que me acompañaban también del cielo así que que una ayuda íbamos a tener como el resto del continente valoró lo hecho por barcelona fue el barcelona de américa